Con una inversión de un millón de pesos, el presidente municipal de Tenango del Valle dio el banderazo de inicio para la construcción del tanque elevado en la colonia Microondas, perteneciente a la comunidad de San Pedro Tlanisco. Ahí destacó la importancia de esta obra. Hace algunos momentos arrancamos una obra que tiene que ver con un tanque de agua potable en una colonia de aquí de San Pedro Tlanisco que se llama la colonia Microondas. Esta colonia ya tenía muchos años que estaba haciendo la petición para poder tener un tanque de almacenamiento. No se había podido lograr. Se invertirá cerca de un millón de pesos también en esa obra que va a venir a beneficiar a un gran número de familias. Estas obras benefician a toda la población, siendo una de las más importantes que se han realizado en esta localidad. Y bueno, el llevar servicios públicos y servicios básicos como es el agua, pues viene a dar mucha satisfacción a esta administración que se ha enfocado a eso, a buscar la manera de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Para TV Urbana Noticias, Rafael Fuente.